Oiga, pero hay que levantar la economía, por eso el gobierno del estado de Michoacán garantiza todo el apoyo con calidad a los emprendedores, así como dueños de sus negocios. Ayer fue entregada la certificación ISO 9001-2015 a Espacio Emprendedor y durante esta ceremonia el gobernador destacó que en medio de la crisis sanitaria y económica en Michoacán se está haciendo un gran esfuerzo para sacar al estado adelante. Puntualizó que debido a la pandemia muchas pequeñas y medianas empresas han visto disminuida su actividad, han tenido que correr personas o definitivamente cerrar. Es por eso que se trabajó en un pacto con el sector empresarial para transitar juntos y salir adelante. De tal manera que muchas pequeñas, medianas empresas, sobre todo, pues han tenido que ver disminuida su actividad, otros tuvieron que prescindir de los trabajadores, terminar, eliminar espacios de trabajo y otros literalmente han tenido que cerrar. Ante esa circunstancia, junto con el sector empresarial, de las cámaras y organismos, muchos de ellos representados aquí por nuestro amigo Raimundo López, hicimos un pacto para caminar juntos, elaborar los protocolos, incluso hacer algunas medidas fuertes porque de por sí son débiles en nuestras economías, en nuestros instrumentos financieros, no son muchos en el caso de los estados, uno de ellos, uno de nuestros ingresos es fundamentalmente y el más fuerte es el impuesto, la nómina. Tuvimos que ponernos a la altura, ser solidarios como gobierno, con los empresarios y a los que pudieron pagar, porque evidentemente es complejo para todos, les regresamos el 100% de esa contribución buscando ayudar de alguna manera para que se mantenga la actividad productiva y sobre todo se mantengan los puestos de trabajo.